Este es Siloé, hoy domingo 29 de noviembre de 2020, estamos en el torneo de Pachito, aquí en el embalse del río Cañoraleo. Fútbol en Siloé, hoy domingo 29 de octubre, aprovechando que, a pesar de la lluvia de ayer, no se dañó la cancha, o sea, ha secado y se está jugando normalmente. Este Siloé es Siloé, pero no entero, fútbol en Siloé, fútbol en el embalse del río Cañoraleo. Y al fondo se está jugando el torneo de Arlesis, pero el torneo de Ancho no se ha jugado hoy. Este Siloé es Siloé y te voy a preguntar, fútbol en Siloé, hoy domingo 29 de noviembre de 2020, después de la clasificación del América y la eliminación del Cali a las semifinales. Este Siloé es Siloé y te voy a preguntar, fútbol en el embalse del río Cañoraleo. Domingo 29 de octubre, con una temperatura de 26 grados centígrados, con algo de viento.